Aquí estamos nuevamente y les contamos que uno de nuestros equipos de Televisión Pública Noticias viajó hasta Santa Fe, exactamente hasta Melincué, para conocer cómo están, la situación de los vecinos de allí que están sufriendo las inundaciones. Con el correr de las horas se agrava la situación en la localidad de Melincué. Pasan los días y los vecinos siguen sin respuestas y a todo esto se suma el pronóstico del tiempo que no es para nada alentador. Eran las 2 de la mañana, tuvimos que levantar, no nos alcanzaban los baldes para poner porque llorábamos, porque nunca habíamos pasado tanta agua en mi casa que parecía una laguna. Y esto yo ya lo había hablado varias veces y nunca me escucharon, se lo tomaron como un juego. Yo ya perdí una hija una vez, que ya tendría 6 años, y no me gustaría volverlo a repetir de nuevo. ¿Con una situación como esta? Claro, porque yo no tengo más nada a la luz, tengo todas zapatillas, y si se me muere una hija electrocutada, es tan feo perder un hijo, pero muy feo. ¿Nadie te ayuda, sentís que nadie te escucha? No, nadie me escucha, porque mi casa está llena de agua, una humedad, y nadie te escucha. La verdad es que estamos sufriendo un montón, porque uno hace tremendo sacrificio para poder llegar a tener su casa, poder cumplir algún tipo de sueño, y todas estas injusticias de la política, de que no quieren hacer obras, o que la culpa la tiene uno, la culpa la tiene otro, pero las obras acá al pueblo no llegan, y los que más sufrimos somos los vecinos, que estamos pagando el pato y que no tenemos nada que ver. Estamos ubicados en la ruta provincial 90, entre las localidades santafesinas de Melincué y El Hortondo. La terapia que se está haciendo en este lugar es la de reforzar el terraplén de contención, por eso hay vehículos anfibios trabajando junto a voluntarios contra reloj, para evitar que el nivel del agua siga subiendo. Ejército, bomberos voluntarios, policía y protección civil, entre otros, trabajan en equipo para asistir a la población afectada. Se ha trabajado en el cierre de la brecha, y actualmente se está trabajando en el bombeo, para disminuir esos niveles de agua del bombeo hacia un canal que termina, en definitiva, alejando el agua de la zona de Melincué a través de otro canal. ¿Qué cantidad de personas son evacuadas o han sido evacuadas? Bueno, a ver, la cantidad de autoevacuados, en el orden de 55 personas autoevacuadas, digamos, a través de familiares, de la región y demás, y tenemos 5 evacuados en este momento. Estamos pendientes del servicio meteorológico, hay una comunicación permanente con el servicio meteorológico, de igual manera con la Secretaría de Protección Civil de Nación, que realmente Emilio Renda, todos los días se está comunicando para ver qué disponibilidad de recursos nacionales tuvimos ejército, Gendarmería Nacional, Policía Federal, también se pusieron a disposición para, sobre todo, ver los operativos de seguridad o la utilización de camiones para el traslado de algún equipamiento o de alguna ayuda que se pueda estar necesitando.